¿Cómo sería si los gestores de espacios públicos, grandes estructuras, hoteles y tiendas pudieran conocer mejor a las personas que acceden a ellos? ¿Y cómo sería si esos lugares pudieran reconocer, mimar, ayudar y proteger a las personas que los ocupan? Sería útil y agradable. Sería Caligu. Caligu convierte los ambientes de vida en hábitats inteligentes para nuevas e infinitas oportunidades de actuación al integrarse perfectamente con hotwares y softwares preexistentes, salvaguardando así las inversiones ya realizadas. Al entrar en un determinado lugar, el usuario es reconocido, a través de su smartphone, por el ambiente en el que está instalado el sistema Caligu, y es acompañado por dicho sistema en una experiencia enriquecida de nuevas posibilidades. El ambiente se convierte así en un sujeto cognitivo, predictivo y dinámico, capaz de interactuar con el usuario de manera inteligente y en tiempo real. Al entrar en una gran estructura organizada como, por ejemplo, un aeropuerto, un estadio, un centro de congresos o un anfiteatro para espectáculos, el comportamiento físico de cada usuario es la primera fuente de datos que el ambiente reconoce y procesa. Posición de los dispositivos en el espacio, flujos de personas, zonas más concurridas y mejor servidas, o posibles comportamientos anómalos. El sistema recoge y procesa la información en tiempo real y, en respuesta, puede, por ejemplo, guiar estratégicamente los movimientos de cada usuario. La experiencia continúa luego en línea. El usuario puede conectarse a la red y navegar rápidamente por ella. El sistema reconoce su comportamiento digital, recoge y procesa en tiempo real sus datos, hábitos y preferencias, y permite a los gestores de dichos espacios proponer, en directo o sucesivamente, mensajes personalizados y servicios altamente segmentados. Los gestores, a partir del análisis de los datos recogidos, podrán tomar decisiones más acertadas en sus negocios, además de mejorar la experiencia vivida por sus usuarios. Cada vez que se vuelve a la misma estructura, el sistema reconoce al usuario individual. La selección de sus acciones pasadas, los hábitos y los comportamientos recogidos, le permitirán, por ejemplo, interactuar desde su posición con los servicios de restauración de un estadio, o ser guiado a su puerta de embarque en un aeropuerto. El sistema permite, además, infinitas interacciones, instantáneas y segmentadas, para garantizar al usuario una experiencia más funcional y gratificante. Al salir de la estructura, el sistema reconoce el final de la experiencia del usuario y registra los datos correspondientes, como la frecuencia de la visita, los movimientos, los tiempos de permanencia y las interacciones efectuadas. Ese mismo momento podrá ser aprovechado para enviarle mensajes y calls to action, llamadas a la acción, como la invitación a volver a la estructura, donde el usuario será reconocido de nuevo por el sistema y su experiencia se repetirá de una forma cada vez más rica y completa.